El decreto ley 35 de las telecomunicaciones y el uso del espectro radioeléctrico tiene entre sus normas complementarias el decreto 42 que es el reglamento de telecomunicaciones y el decreto 43 que es el reglamento del uso del espectro. Ambos reglamentos, su función, su objetivo es explicar con un riesgo técnico mucho mayor los aspectos regulatorios de las telecomunicaciones y el uso del espectro que debemos tener en cuenta. Tanto como los permisos de licencia, las facultades que tiene el Ministerio de Telecomunicaciones, la autoridad de los inspectores y sobre todo en el decreto 42 tenemos las contravenciones en telecomunicaciones y contravenciones de uso del espectro. En el caso del uso del espectro son contravenciones que existió una norma anterior que se ha actualizado en este decreto además de sus valores, apenas con la situación actual y los valores de referencia. Y hemos incorporado las contravenciones en las telecomunicaciones, en los servicios de telecomunicaciones que están enfocadas sobre todo en disciplinas que se cometen en el uso de las redes de telecomunicaciones. Estas las autoridades facultadas para su aplicación son los inspectores del Ministerio en coordinación con las autoridades facultadas y competentes que tiene el país. Este es uno de los objetivos fundamentales en el caso del espectro. Y también en telecomunicaciones se establece la homologación, o sea, la homologación de los equipos que se conectan a la red pública o hacen uso del espectro radioeléctrico, así como todo el procedimiento para los permisos y licencias que se otorgan a aquellas personas, tanto naturales como jurídicas, que hacen uso del espectro. Gracias. 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 Gracias.